¡Hola Rancherito! ¿Cómo estamos? ¿Qué estás haciendo Rancherito? Llamando, es que estoy llamando ahí. ¿A quién estás llamando? Un señorón ahí. ¿A qué? ¿A Plancarte estás llamando? No, no. Ahí llamando a un señorón, este, se llama Pepe Garza. Pepe Garza, el de The Office. Sí, exactamente, más conocido en las redes sociales, ¿verdad? Y pues, más que todo, he estado comunicando con él, ya que él está descubriendo talentos, ¿verdad? ¿Es el que le acaba de firmar contrato a José Torres? ¿Tengo entendido yo? Claro que sí, él es el que le... ¿Y para qué te estás comunicando con él? Pues para que, a ver si se nos da una oportunidad, ¿verdad? Porque, como hemos visto, de que José Torres, este, ha sido reconocido en las redes sociales, yo también soy reconocido en las redes sociales, entonces, este video va para él, ¿verdad? Para que él vea de que nosotros también, este, estamos aquí, tenemos ese talento. O sea, que tienes la intención que te firme o algo así, ¿no? Claro que sí, yo, si él me firmara, sería un sueño para mí hecho realidad, ¿verdad? Y pues... No, pero sabías algo, yo creo que él fue el que descubrió a Espinosa Paz. Espinosa Paz. Al que canta, el soltero, Félix. Bueno, imagínate, ¿verdad? Entonces, y por qué no, ahí ver si nos da una oportunidad, ¿verdad? He estado comunicándome, pero lamentablemente, no sé qué pasa ahí. Pero sí tienes el contacto. Sí, tenemos, sí, aquí tengo el contacto ya, para poder, este, comunicarme. ¿Pero sabe de vos, no? Pues la neta, no te sabría decir si sabe, ¿verdad? Pero sí, este, yo ya supe un poco de él, de que él ha hecho, ha, este, firmado contratos con, de famosos, reconocidos en las redes sociales, como José Torres, e incluso lo que me habías comentado, que no sé si fichó o dio a conocer. No, él descubrió, creo yo. A Espinosa Paz, el que canta, el soltero, Félix. Ah, no, pues qué bueno. Entonces, seguí, seguí intentando, Rancherito, yo no te voy a quitar el impulso. No, estoy llamando, pero... O sea, que me vas a cambiar, Rancherito. No, no, tampoco. Ah, como así, como así, como así, como así, como así. Para ver que otro... Ahí, bueno, nos quiere cambiar, Rancherito, dice que anda llamando al Pepe Garza. ¿Conoces a Pepe Garza, vos? Ah, compadre. Miratelo, pues. Sí, claro, como no. Va, llamarlo, pues, ojalá y no te conteste. No, estamos intentando. No, ahora, bueno, Rancherito. No te quitas el impulso, no te quitas el impulso. Sí, sí, sí.